La secretadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Con el permiso de la mesa directiva, con respecto a este punto y se deja bien claro cuál es la posición de las y de los senadores de Morena y quieren alejar su discurso de lo que realmente tenemos que discutir aquí, que es el debido proceso interno legislativo que debe llevarse a cabo en este caso, en la solicitud de una licencia hacia un senador. Dejarles bien en claro a los senadores y senadoras de Morena, a nosotros en esta tribuna, en este Senado no nos toca calificar las elecciones, ni los resultados electorales. Lo que nosotros estamos haciendo alusión es que no puede someterse a votación un documento en el cual está pidiendo el senador Américo Villarreal que se deje sin efectos su reincorporación, como lo hizo saber en su oficio y como también el presidente de la mesa directiva señala que hoy está en funciones. Lo que nosotros tenemos, lo que estamos diciendo es que tiene que presentar de nueva cuenta una licencia para que este pleno se lo pueda aprobar o no en su caso. Eso es lo que establece el artículo 14 del reglamento del Senado. Es licencia, aprobación por el pleno. No debemos someter a votación la reincorporación y que se quede sin efecto el oficio presentado. Y voy a explicar por qué. Porque es distinto lo que plantea evidentemente el senador Américo Villarreal, porque seguramente quien los asesoró para presentar su escrito y que ya ha causado Estado y hoy es senador de la República, porque sabemos que hay un juicio en la Sala Superior del Tribunal en donde se está calificando esta elección. Y uno de los requisitos de inelgibilidad precisamente en la elección es que no pueda regresar al cargo que ostentaba. Evidentemente, hacer esta situación de regresar nuevamente, claro que es una nueva evidencia y pruebas supervinientes para el Tribunal Electoral, porque acredita que él se reincorpora a este Senado. Y nada más decirles, el proceso electoral no termina con el día de la jornada electoral, no termina con el día de las elecciones. El proceso electoral culmina hasta la última decisión, que en este caso es un órgano jurisdiccional, como es la Sala Superior del Tribunal Federal, y que se emita la constancia como tal. Entonces, sabemos el error que evidentemente generó el senador Américo Villarreal y por eso no pide una nueva licencia. Él lo que está queriendo hacer es dejar sin efecto el oficio que presentó. Por eso es la manera en que lo están haciendo, pero por supuesto que nosotros lo vamos a decidir en esta tribuna. Insisto, a nosotros no nos toca en este Senado calificar las elecciones, le toca a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y saben que llevan las de perder, que por ese error que acaba de cometer el senador de presentar su reincorporación, que no necesita aprobación de este Senado, que con sólo avisarle a la mesa directiva y como ayer fue consumado como integrante de este Senado, en este Pleno, en comisiones, en la lista de asistencia, él ha regresado al Senado de la República en su cargo y evidentemente es una causal de inegilibilidad y que evidentemente la Sala Superior en su caso tendrá que tomar esa prueba y resolver en consecuencia. Esta es la gran diferencia y eso es lo que estamos discutiendo aquí, que no se puede someter a votación precisamente el retirar o que se quede sin efecto su oficio de reincorporación. En todo caso, que nuevamente soliciten la licencia y entonces sí, este Pleno estará por supuesto en las posibilidades de poder someter a votación su petición o no. Que seguramente se pudiera votar a favor, por supuesto. Lo que sí queda evidenciado en esta tribuna y en este Senado es que el senador hoy se encuentra en fusiones y por supuesto es una causal nueva de inegilibilidad y una prueba superviniente para el Tribunal Federal. No nos hagamos, señores senadoras y senadores de Morena, saben que la llevan de perder por un error de su equipo, del senador o sus estrategas o sus asesores y que evidentemente esto anula evidentemente su propio juicio que lleva en la Sala Superior. Muchas gracias, senadora. En uso de la palabra para hablar…